¿Qué es el manejo de las objeciones? Sin embargo, ahora queremos conversar contigo primero en cuáles son las objeciones más comunes. Por ejemplo, la de precio, fidelidad, reclamación, de calidad, de defecto, dudas, desconfianza. Son diferentes categorías de objeciones y que, junto con los manuales y los ejercicios que te proponemos en este curso, puedes saber qué hacer con cada una de ellas. Como segunda fase, nos interesan mucho algunos tips para el manejo de objeciones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Por ejemplo, ¿qué hacer? Debe ser positivo y enfocado, tener autoconfianza y seguridad, prepararse muy bien y practicar. Esto te da una diferencia. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una oportunidad injustamente diferenciada. Lo que no debes hacer durante el manejo de la objeción es reaccionar negativamente o emocionalmente, estar a defensiva o entrar en una discusión sin sentido con tu cliente. Nosotros proponemos el modelo EASY para el manejo de las objeciones. EASY, que significa fácil en inglés. Ese acrónimo nos va a servir para poder nosotros manejar efectivamente una objeción. La E es de escuchar y empatizar con tu cliente. La A, de aclarar con preguntas abiertas. La S, de solucionar presentando evidencias. Las evidencias aquí son muy, muy relevantes. Debes tener un gran menú de evidencias de cada uno de tus productos y servicios. Y la I, la Y, en este caso de EASY, es y verifique con una pregunta cerrada. Revisando un poco en lo interior de cada una de estas letras del acrónimo, en E, por ejemplo, escuche y empatice. Practica por favor la habilidad de la escucha activa y practica mucho aquello que dice siento, sintieron y encontraron. ¿Cómo ser empático? Cuando usted le dice a una persona, entiendo cómo te sientes, algunos clientes también se sintieron así al respecto y cuando utilizaron el producto y servicio nuestro, encontraron estos beneficios. La A, de aclarar con preguntas abiertas. Si le entiendo bien, ese sería un buen inicio para una pregunta abierta. Haga preguntas abiertas y escuche activamente. Soluciones, presente evidencias. Evidencias que el cliente pueda tocar. ¿Qué dice la neuroventa? Que toque. La mente puede creer algo cuando lo toca. Debes tener estudios técnicos, estudios que avalen esos resultados que usted está diciendo. No me lo diga, muéstralo. Y verifique con una pregunta cerrada. Solo hay una respuesta correcta. Sí. Si es así, usted puede pasar a solucionar. Si no, tienes que pasar entonces a argumentar. Espero que el modelo EASY sea un gran compañero en tu carrera de ventas. Gracias por ver el video.